Sí, la verdad que nos estamos esperando con un poco de ansiedad, pero dentro de todo tranquilo porque, bueno, uno confía en el cuerpo de los jugadores, cuerpo técnico, la subcomisión de los chicos que vienen trabajando ya hace un par de años muy bien, pero bueno, siempre está la ansiedad porque como vos dijiste, más de 50 años, es más, hay un montón de gente que va a ver el clásico que va a ser la primera vez que lo ve, porque no habíamos nacido ni siquiera, así que obvio que hay una ansiedad extra por no haberlo nunca tenido la oportunidad de vivirlo en forma oficial y que el destino nos dirigió a los dos clubes para que nos encontremos nada más y nada menos que una Copa Santa Fe después de haber muchas coincidencias, como fue el año pasado que ambos salieron campeones respectivamente en su liga, así que, bueno, venimos y trabajando a contrarreloj porque, bueno, queremos presentar el estadio de la mejor manera posible y que estemos a la altura de las circunstancias y venimos haciéndolo junto, trabajando mano a mano con la municipalidad para que, bueno, que el estadio esté óptimo y que no haya ningún tipo de inconveniente, que no creo que suceda. En cuanto a, bueno, mencionaste que están trabajando sobre infraestructura, obras dentro del estadio y también con el plantel, es toda una preparación tanto física, psicológica, como a nivel de obras dentro de la institución. Sí, sí, la parte, bueno, la parte de obra nos toca desde comisión directiva para abajo, incluyendo las tres subcomisiones de fútbol, más que todo la que sobresale es la de fútbol de primera, que vienen trabajando ya hace varios días en horarios fuera de horarios laborales de los chicos, feriado, como ocurrió el primero de mayo, que estaban las tres subcomisiones trabajando, un día de descanso y, bueno, los chicos vinieron a trabajar prácticamente todo el día para ir acomodando el estadio de la mejor manera, que, bueno, que eso es lo lindo del club, que cada vez que el club necesita una mano están todos para apoyarlo y para brindarse lo máximo de cada uno. Así que, por esa parte, como yo siempre lo recalco, la parte humana del club, la verdad que es muy linda y te reconforta y te da ganas como para seguir trabajando y haciendo más grande al club. Se espera que vengan muchas personas a disfrutar de este evento, tanto en un partido como en otro, tanto en una cancha como en la otra. Respecto a esto, ¿hay algún tipo de exigencia que tienen que cumplir los clubes para tener los estadios óptimos? ¿O en eso están trabajando de manera libre, cada cual por su cuenta, para tenerlo en óptimas condiciones, pero sin ningún tipo de exigencia desde Copa Santa Fe o desde la municipalidad? No, las exigencias de Copa Santa Fe fueron las mismas que antes de iniciar el campeonato. No ha llegado nada en especial. Sí que uno está trabajando para presentarlo, como había dicho antes, de la mejor manera, que esté lo más seguro posible, pero sí lo que estamos trabajando es junto con la municipalidad para cortar la máxima probabilidad de errores, para que realmente sea una fiesta deportiva y que lo podamos disfrutar todos los sancarlinos. Pero en realidad, exigencias extras de Copa Santa Fe hasta algún momento no ha llegado. Solamente se cumple con el reglamento inicial de que es Copa Santa Fe. En este caso se da un partido especial porque hace mucho que no se juega, porque somos los dos de San Carlos Centro, clubes con mucha historia tanto institucional como deportiva, pero en especial no. Y sí que hay una expectativa muy grande con respecto a la gente que no tiene que ver prácticamente con el club, que está muy interesado en querer venir al evento porque han llamado por teléfono al club o los contactos que uno tiene están con ganas de venir al club, que sale de la esfera de San Carlos Centro, sino que se expande a toda una región y bastante amplia para poder venir a ver el clásico. Así que los estadios, tanto el de argentino como el de central, durante el partido van a estar al máximo de su capacidad seguramente. Y ahora el gran objetivo es prepararse bien para el gran clásico. Ojalá que el tiempo nos permita trabajar y que no nos corte como la semana pasada que tuvimos una semana prácticamente perdida porque en el estadio no se pudo hacer prácticamente nada excepto la siembra y muy a lo justo.